Hola, soy Héctor Palacios, soy jefe de departamento de la Dirección de Salud. Yo me imagino México como un país sobresaliente, en donde no hay igualdad de género, con una política decente, en donde no haya discriminación, no haya todo sea transparente, con una política de cuidado del medio ambiente y viendo más allá hacia el futuro, hacia su principal fuerza de trabajo y en general a su gente.